Esa es como agua y acerte Quisiera embrutecerme Con vasos de cerveza Que termine la cabeza Un buen marco del cielo Y olvidó Quisiera embrutecerme Con vasos de cerveza Que no olvidar tu imagen En el fondo de esta copa Para borrar de mi alma que te quise Hasta el delirio Con vasos de llanto Lago amargo de penales Quisiera desgarrar el corazón Para no amarte Llevarlo a tu presencia Que lo nadie ya no late Quisiera nunca ir Que esta terna no rasera Terencia que me atrapa Y me sume en dulce olvido Quisiera embrutecerme Con vasos de cerveza Quisiera olvidar tu imagen En el fondo de esta copa Y al final quedé tan solo Con tu rostro En el fondo de esta copa En el fondo de mi copa Para borrar de mi alma que te quise Hasta el delirio Con vasos de llanto Lago amargo de penales Quisiera desgarrarme el corazón Para no amarte Llevarlo a tu presencia Quisiera que lo mire Y ya no late Quisiera nunca ir Que esta terna borrachera Terencia que me atrapa Y me sume en dulce olvido Quisiera embrutecerme Con vasos de cerveza Quiero olvidar tu imagen En el fondo de esta copa El título de esta canción es Embriágame ¿Qué? ¿Qué?